Gente, en este vídeo vamos a hablar de las sorprendentes declaraciones de Laporta sobre el futuro de Koeman, de las declaraciones del Kun Agüero sobre el futuro de Leo Messi, del acuerdo a que pueden llegar Koeman y el FC Barcelona, y la plantilla deseada por Laporta para la próxima temporada. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar en concreto 4 noticias de actualidad culé, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. ¡Vamos sin más dirección chicos! Vamos a analizar la primera noticia y en concreto las palabras de Sergio Agüero sobre el futuro de Messi ya desde Argentina. Agüero se incorporó este martes a la selección argentina en el predio de Ceiza, después de haber firmado su vínculo con el Barcelona para ponerse a disposición de Lionel Scaloni de cara a los partidos de eliminatorias sudamericanas y de Copa América, como ya explicó durante su presentación oficial como nuevo futbolista del Barça, el Kun llegó ilusionado con la posibilidad de poder compartir vestuario con Leo Messi en el conjunto blaurana y dejó entrever que el acuerdo para la renovación del 10 está muy cerca de cerrarse. ¿Cómo voy a insistir para que se quede? Son cosas que él ya va a arreglar con su representante y con el club. Por mi parte está claro que me gustaría que se quede en el Barça. Así decía Agüero que prosiguió diciendo lo siguiente. Estamos muy pocos días juntos en la selección y se hace un poco difícil conocernos con todos los compañeros, pero ahora con Messi que vamos a estar en el mismo club se va a hacer mucho más fácil. Reiteró un Agüero que bromeó con la relación de amistad que les une diciendo lo siguiente. Siempre hablo con él, pero no puedo decir de qué. Es secreto. Ya centrado en los compromisos del albiceleste, el Ariete se mostró a favor de que la Copa América no se celebre en Argentina por la grave situación sanitaria que atraviesa el país por la pandemia del COVID-19. Dijo lo siguiente al respecto. Estoy enterado de la decisión de mudar la Copa América a Brasil. ¿La tomó Colombia primero y ahora Argentina? Está claro que no la estamos pasando bien acá. Es una decisión de Conmebol muy correcta, expresó Agüero. Y ante la posibilidad de que Brasil tampoco pueda coger el torneo, agregó lo siguiente. Si está complicado en Brasil no se va a poder jugar. Nosotros como jugadores queremos hacerlo. El tema es buscar un buen lugar. Ya se perdió el año pasado. Hubo un año para ver qué se podía hacer, pero cada mes o dos la situación va cambiando. Argentina está colapsada. Hay muchos contagios y nosotros mismos nos tenemos que cuidar como jugadores. La selección argentina recibirá este jueves a Chile, en Santiago de Estero, por la séptima fecha de las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Por tanto, ha sido muy claro. El Kun Agüero, Messi lo va a arreglar con el Barça. Vamos ahora chicos a ver si la puerta lo ha arreglado o no. En este caso, con Ronald Koeman. Eric García fue presentado este martes en el Camp Nou. Y John Laporta tomó la palabra en la presentación del excanterano. El presidente se mostró encantado con la vuelta del central y respondió a todas las preguntas de los medios de comunicación. Entre otras cosas, la prensa le preguntó por el futuro entrenador del Barça, que sigue sin conocerse. No obstante, John dio pistas y dejó caer que la continuidad de Ronald Koeman podría estar más cerca. Dijo lo siguiente, estamos en un periodo de reflexión y no puedo ir diciendo todas las cosas. Yo me siento muy cómodo con Koeman y el resultado de dichas conversaciones nos llevará a la mejor solución para el Barça. Es una de esas preguntas que no puedo contestar plenamente, pero es normal que tengáis la inquietud de saberlo. No tardaréis mucho, ahora mismo veo más un 1 que un 2, comentó comparando la situación con una quiniela. Además, dejó la puerta abierta a nuevos fichajes y confirmó que habrá novedades la semana que viene. Y dijo, estamos trayendo a jugadores de gran nivel, siendo un poco malabaristas. Hay que tener experiencia y conocimiento. Hay que hacer una renovación profunda y estamos en ello. Y habrá más presentaciones de jugadores. Queremos incorporar a jugadores que mejoren la plantilla. Seguramente habrá novedades la próxima semana, señaló la puerta. En este sentido, el presidente dejó claro que con las nuevas llegadas también deberá haber algunas salidas. Jugadores como Samuel Umtiti y Miralem Pianich o Martin Bradwhite deberían salir pronto. Según sus palabras, se está planificando todo. Tendréis noticias. Si hay entradas, también habrá salidas. Tendremos que equilibrar la plantilla del primer equipo. Ya iréis viendo las decisiones. Desapuntó la puerta. Por otro lado, se mostró encantado porque jugadores como Eric y el Kun Agüero hayan decidido jugar en el Barça. Y sobre eso, dijo lo siguiente. Tenemos la suerte de tener experiencia en el mundo del fútbol. El Barça tiene unos activos muy potentes. Eric pensó en volver. Y hay otros jugadores que tienen mucha ilusión de jugar en el Barça. Estamos empezando a generar un efecto en los jugadores para venir al Barça, declaró la puerta. Por último, el presidente quiso agradecer a Eric García su predisposición a volver al Barcelona y se mostró más que contento con su incorporación. Y le dijo lo siguiente. Gracias por el esfuerzo y la voluntad que has hecho por venir al Barça. Es un día muy especial y estoy seguro que será un día histórico. Conociendo la actitud y la forma de ser de Eric. Es joven, es maduro y llega preparado para darnos alegrías. Para el Barça es un día muy especial. Recuperamos un jugador de la casa. Es como si no hubiera marchado nunca. Estamos haciendo un fichaje que tendrá mucho éxito. Es un placer tenerte aquí de nuevo. Concluyó la puerta hablándole a Eric García. Por tanto, por este lado, la puerta deja caer la continuidad de Ronald Koeman en el vestuario. Y es que podría haber una renovación con un cambio en el contrato de Ronald Koeman. El holandés se reunió hace una semana en el Camp Nou, recordemos, con la puerta. Mateo Alemán, director de fútbol. Y Rafa Juste, vicepresidente deportivo blaugrana. Y mano derecha de la puerta. En ese encuentro se habló de su situación en el Barça. Y se comenta que el máximo mandatario culé le pidió un par de semanas para negociar con sus posibles reemplazos. Antes de tomar una decisión definitiva sobre su futuro. Hay que recordar que el ex seleccionador de Holanda firmó hasta 2022 el verano pasado. Por lo tanto, tiene todavía un año de contrato por delante que habría que pagarle en caso de despedirle este verano. En otras circunstancias, con el conjunto barcelonista sin una economía tan tocada por la pandemia, eso no sería un problema. Pero la realidad es que en estos momentos sí es algo a tener en cuenta. Y es por eso por lo que hay tantas dudas. En el club siguen buscando un técnico que les convenza más que Koeman, pero no lo encuentran. Y según van pasando los días, es más probable que el neerlandés se quede. De hecho, en el diario Sport aseguran que desde el Barcelona incluso están meditando ofrecerle una renovación para fortalecer su imagen. Las dudas sobre su continuidad han llegado a la afición y al vestuario. Por lo que hay que lavar su imagen de alguna forma, apostar por Ronald ofreciéndole una ampliación hasta 2023, fortalecería su figura sin duda y permitiría rebajar masa salarial. Porque precisamente esto sería clave a la hora de pensar en la renovación, ya que en el Barça ven esencial que el de Zandan se recorte el sueldo de cara al curso que viene. El objetivo sería que aceptase un salario fijo más bajo y unas variables importantes en caso de ganar títulos. Además, el club ya le habría dejado claro a Koeman que quiere ciertos cambios futbolísticos. Empezando por su esquema habitual de 3-5-2, el míster estaría dispuesto a hacer estas variaciones para seguir y también habría dado su visto bueno a la lista de bajas que le dio el presidente. El entrenador holandés estaría de acuerdo con todo esto, incluyendo su bajada de sueldo a cambio de renovar hasta 2023. No obstante, hay que decir que la continuidad del exseleccionador de Holanda hasta 2023 quedaría supeditada a ganar algún título el curso que viene. Esta sería la condición que aparecería en su nuevo contrato, por lo que el Barça se guardaría este as en la manga para prescindir de él en caso de no cumplir con los objetivos deseados. En los próximos días habrá novedades y se sabrá si toda esta operación sale adelante. Por tanto, el Barcelona quiere un cambio de imagen de Ronald Koeman incluso dentro del terreno de juego. Nos gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué os parece que el Barça le pide a Koeman que cambie su estrategia de juego? ¿Pensáis que Koeman debería aceptar o pensáis que no? Y ya muy rápidamente, chicos, vamos a ver la plantilla que quiere la puerta para la próxima temporada. Aquí dibujada en el terreno de juego. En la portería estaría Komo Notter Stegen acompañado de Iñaki Peña. En la posición de lateral derecho estarían Emerson y Vest. Aquí desaparece Sergio Roberto como central derecho. Piqué y Mingueza, centrales izquierdos Araujo y Eric García. Aquí los dos franceses, Umtiti Lenglet, desaparecen. En la banda izquierda seguiría Jordi Alba y el canterano Alejandro Valdé. Centro del campo con Busquets y Nico González en medio. Por la derecha, Frenkie de Jong y Wijnaldum. Por la izquierda estaría Emperio de Kipuch. Aquí desaparece Ilaix Moriba. Por la izquierda como extremos, Depay y Ansu Fati. Por la derecha, Messi y Collado. Por tanto, desaparece Dembélé. Y arriba, Agüero y Antoine Griezmann. ¿Os gustaría saber vuestra opinión al respecto? ¿Qué os parecería esta plantilla que quiere la puerta de cara a la próxima temporada? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!